Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para el canal de Viejo Gagá, acá en el allanamiento de la casa de Cristina. Estamos acá viendo todo el quilombo que hay acá, todos los personajes. Y maestro, ¿qué opina? ¿Qué opina? Y que el show salió fenómeno de Gagá. ¿Cristina robó o no robó Cristina? Lo voy a contratar a Gagá. ¿Cristina robó no? Y todos habrán robado. ¿Y los empresarios lo robaron? Sí, todos. Ah, bueno. ¿Y dónde tienen los empresarios los dólares? Los liberan. En el exterior, en el exterior. Por eso el show le llegó a Bonadio, los dólares, quiero que vuelvan, que lo vayan a buscar a la cuesta York. Y que de paso le preguntan a Macri, a Dujoines, a Caputa, a Lopetegui, a ver. A lo mejor ellos saben. Al papá de Frank, a Macri, al papá. Frank Macri, 40 años, capo de la patria contratista. Es novedad. Bueno, gracias, es para el canal de YouTube. Gracias, gracias, suerte. Gracias, gracias. 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 Gracias.